Lo que más me ilusiona de esta nueva forma de trabajar es el trabajar con personas, trabajar en equipo, trabajar fuera de un aula, aprender fuera de un aula, el tocar, el preguntar a la gente, el ver la realidad que en los libros no está. Creo que me va a aportar a aprender a trabajar en equipo, a tener paciencia y a ser más responsable de lo que tengo que hacer yo para el resto del grupo, me hace ilusión este proyecto.